Me gusta cantar y al viento, porque vuelo en mis cantares, llevándole a mi morena mis contentos y pesares. Por eso le canto a ella, es la reina de las flores, la virgen del Guadalupe, la dueña de mis amores. Bendígame cada día esas tus manitas bellas y cúbreme con tu mando azulado y con estrellas. En mis horas de tristeza, en las que viene la piedad, a ti vuelo yo mis ojos, madrecita cantar y irá. Me gusta cantar y al viento, porque vuelo en mis cantares, y digo lo que yo siento, por toditos los locales. Venimos desde muy lejos, a través de nuestros corazones. Recibelos, virgencita, que son nuestros corazones. De Jerusalén la gloria, de caer la alegría, la honra de nuestro pueblo, que eres tu vientre María. De Jerusalén la gloria, de la gloria, de caer la alegría, la honra de nuestro pueblo, que eres tu vientre María. ¡Gracias!